Y llegó el 2008 y asumimos, empezamos a trabajar y las circunstancias políticas que hicieron que tuviéramos un interno del partido justicialista y conocer un dirigente como Oliva, que me dio la oportunidad de ser candidato, un candidato joven como gané como presidente de mi partido, mis estelones. Bueno, jugamos, competimos con un esquema muy importante, porque tuvo un apoyo increíble del otro lado y le sacamos casi el 40% y logramos cautivar, gracias a Oliva y a muchos dirigentes del justicialismo, el voto de los militantes. Pero bueno, es una experiencia que yo valgo mucho, una oportunidad que le dio Vicente López y seguimos avanzando, y seguimos avanzando e hicimos un evento, ¿te acordás Silvia en el Olivos? En el 2007, ahí empecé a tener relación con Silvia Vázquez, y seguimos avanzando y llegó el 2009. Y claro, llegó un momento que nos encontramos con un montón de jóvenes que tenían ganas de militar, pero que no todos teníamos la misma ideología, es como, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos contenemos todos? Y empezamos a decir, bueno, pongámosle un nombre a la repasión que nos contenga a todos, a todos. Y el pícaro de Martí Martí lo pongámosle 17 de octubre, que me sacaron algunos. Bueno, y se sumó Marcelito Salvo, que es radical, y se sumó Pedro, y le pusimos propuesta vecinal. Después, uno empezó a conocer a los funcionarios, y se fue evaluando, y lo conocimos, o sea, ya teníamos relación a Carlitos Eduardo Pérez Pérez, y dijo, vamos a darle para adelante, optimicemos y unifiquemos fuerzas para darle más fuerza a esto de propuesta vecinal, y acá está Carlitos con nosotros. Una persona que conoce muchísimo en el municipio, un funcionario muy respetado. Y seguimos avanzando. Y llegó el momento, y dijimos, bueno, pero ¿cómo encaramos este local? ¿Qué hacemos? Y bueno, y la verdad que empezamos a irnos, dijimos, empezamos a brindarle servicios a los vecinos dentro de las cualidades que tenemos cada uno.